Y nuestra propuesta es muy sencilla, es crear una ponencia de estudio. Creo que es bueno que nos sentemos, que escuchemos a expertos, a asociaciones, a migrantes, a todos los agentes implicados, que dialoguemos entre todos y todas, que acordemos y desde un abordaje multisectorial y de manera integral podamos obtener conclusiones y recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación para los cambios legislativos pertinentes y que sienten las bases para una política migratoria solidaria, responsable y cooperativa.